Cygaria de Yankee yao Cygaria de Yankee yao Cygaria de Yankee yao Cygaria de Yankee yao Talento de barrio Come on Que tengo que hacer pa' en vuelto conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Solo recuerdo que ahora A mi la vida no tiene sentido Si te vas, ¿qué tengo que hacer? Tú estás en mí, cada minuto que pasa Se convierte en lágrimas ¿Cómo detener el tiempo para que la herida sale? Si todavía está herida, dime por favor ¿Qué tengo que hacer? Después de recorrer el mundo entero Te fijé que no es fácil encontrar un amor como tú No, 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 una en un millón No, 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 dime por favor ¿Qué tengo que hacer? Si, si, mi paisa te extraño aquí en mi cama Quisiera tenerlas a las tantas en la mañana Sale el sol y no siento el calor Se enciende el recuerdo del dolor Y es porque no te tengo a mi lado Wow, baby, tú solo dime ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas No, 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 nada en la mañana ¿Qué tengo que hacer? No, 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 que puedo hacer limitar Tiempo correr, va a amanecer y sigo aquí sin tu querer Aún tengo fe, vuelve que me matan los celos ¿Qué tengo que hacer? Jamás quise lastimarte Me llora morena, dame la oportunidad de hablarte Me llora morena, te juro no fue mi intención Me llora morena, vuelve, libérame de esta prisión ¿Qué tengo que hacer? Tendré que devolver el cariño que me dabas Y no dar marcha atrás, no habrá tu amanecer si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe Aguanta, aguanta, aguanta el golpe Síguelo así, aguanta, aguanta, aguanta el golpe Aguanta, aguanta, aguanta el golpe Síguelo así, Tati Yankee Los de la plaza lo más suelto Me la la, Dar, Dar spark Con Joel y Randy La suelto. Dos de la plaza lo más suelto Puerto Rico Daddy Yankee Con Joel y Randy The Mba == Remix